Y cambiamos de tema para hablar también sobre una situación de contrastes, algo que incluso no debería de pasar y más aún en una situación tan compleja como la que estamos pasando. En el sector de Manrique, aquí en la ciudad de Medellín, miren ustedes las imágenes, como un reconocido cantante, artista de música urbana, Diego Flow, realizó, supuestamente las autoridades pretendían realizar un video musical, no cumplía con los protocolos de bioseguridad. Esto se realizó en pleno toque de queda y, por supuesto, la presencia del artista en el sector llevó a que muchos fans se volcaran a las calles, incumpliendo con las medidas de bioseguridad. Las autoridades tuvieron que intervenir. El día de hoy se presentan varios vehículos en el mismo sector para hacer unas grabaciones con este artista. Nosotros, al notar la presencia de ellos, llegamos, les pedimos los permisos que da la administración municipal para realizar cualquier tipo de evento en la ciudad, lo cual no los tenían. Por eso se les pide que se retiren de este lugar.